¡Suscríbete al canal! No les catimaste a nada ¿Vos cómo te notaste dentro de la cancha? Sí, en realidad calzado, estoy un poco falto de fútbol Pero mi fuerte es ese El correr, lo físico, el fútbol tengo poco Pero por lo menos se nota que pongo Dejo todo en la cancha Bueno, ¿a quién va dedicado la figura del partido? A mi mujer y a mis dos hijitos Bueno, esto fue Luciano Formani y la figura del partido